Un tema que viene rondando todos los programas de toma nota que por supuesto nos tiene preocupadas, nos tiene alerta, es saber cómo se está dando la educación en este contexto. No sólo una educación virtual o una educación a distancia, sino más bien una educación en contextos de emergencia, porque por supuesto nadie estaba preparado, ni docentes ni estudiantes, no fue una elección el tener este tipo de clases, sino más bien que estamos todavía en ese periodo de adaptación y de ir buscando herramientas para garantizar y aprender entre todos cómo garantizar todavía la calidad académica en este contexto. En ese sentido también te habíamos contado en programas anteriores que desde el aula se había lanzado una encuesta para estudiantes que era un sondeo de opinión pública respecto a cómo se estaban dando las clases. En este sentido fueron encuestados alrededor de 1.200 estudiantes, más que nada de capital, algunos del interior y sólo un 8% pertenecientes a otras provincias. Los datos más relevantes que se pudieron sacar de esa encuesta fueron, por ejemplo, que el 32% de los encuestados opina que la educación en estos momentos está siendo regular, el 25% opina que es mala y el 19% opina que es muy bueno. Son datos que invitan al Universidad Nacional de La Rioja y más bien le exigen seguir profundizando las herramientas que se habían planteado para garantizar esta calidad académica. Sobre todo otro problema que se planteó fue el de la necesidad de una capacitación docente. Los estudiantes consideran que ese es uno de los pilares fundamentales para que mejore la educación en contextos de emergencia. Asimismo, como te adelantamos en el programa anterior, el internet es otro problema clave para que los chicos puedan conectarse. Otros datos que se recabaron fueron por los exámenes parciales. Es interesante saber que el 55% estuvo a favor de concretar la toma de parciales a través de la virtualidad, pero no así con los exámenes finales. El 56% se encuentra en contra de implementar la modalidad de exámenes finales a través de la virtualidad. Todos estos datos los pueden encontrar completos las gráficas y el análisis en el Facebook de Prensa Unlar o también en su Instagram y pueden entrar y ver todos los números que invitan a la universidad, como dije anteriormente, a seguir profundizando y a seguir trabajando la virtualidad. Por supuesto que la encuesta fue realizada para poder trabajar a futuro y permitir que la educación sea de calidad aún en este contexto.